Somos Nueva Vid, un vivero especializado en la producción y comercialización de plantas de vides injertadas de uva de mesa, viníferas y pisqueras. Comercializamos más de 1.500.000 plantas anuales, tanto barbadas como en bolsas, desde la 3ª a 7ª región, y exportamos plantas a Perú, Ecuador y Argentina. Todo el proceso de producción de las plantas se lleva a cabo en las máximas condiciones de higiene y sanidad. Te invitamos a conocernos en www.nuevavid.cl ¡Gracias!